Jets vs Jaguaris Imex categoría AAA Tenemos en este momento el encuentro de capitanes Comenzamos este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tenemos trips del lado izquierdo Un cerrado del... Trips del lado izquierdo Jets inicia esta... La primera serie ofensiva de Jets Una carrera parece que no van a avanzar mucho Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad 12 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Tiene presión el corredor Y parece que pierde el ovoide Vamos a ver quién lo recupera Cuarta oportunidad de entrar a los equipos especiales Tenía presión Una patada muy corta Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Jaguaris Entra con una carrera con el número 3 Se va por las laterales Parece que no lo van a taclear Y llega a la zona de anotación Es touchdown Jaguaris En su primera jugada de este encuentro Llega a la zona de anotación Touchdown Jaguaris Imex En la patada el punto es malo Aun así Abre el marcador Jaguaris Imex 6 puntos 6 puntos El marcador actual es 6 puntos Jaguaris 0 puntos Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada La tiene el número 17 Tenta romper tacleos Pero los defensivos llegan a tiempo Taclean atrás de la línea de golpeo Será segundo down Segundo y 10 Sale la jugada se la picha a su corredor Pero nuevamente la muralla defensiva No va a permitir ningún avance Vendrá tercer down Tercer down 11 yardas por avanzar Saca la jugada Trips del lado izquierdo Tiene presión el coreback La termina haciendo personal Rompe algunas tacladas Pierde el oboide La recupera Jaguaris Parece que hubo unos castigos en la jugada Termina siendo de Jets Es primera oportunidad Tienes 10 yardas por avanzar Tienes 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Tienes 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Segundo y largo por avanzar Casi 15 yardas Se la termina pichando al corredor Aún así los defensivos ya Estaban abajo No van a permitir ningún avance Va a ser tercera y largo por avanzar Tienes 10 yardas 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 por avanzar para el equipo de Jets Si avanza algún par de yardas Va a ser segundo down Segundo y 70 puede avanzar dobles del lado derecho Se la dan a su corredor Que le alcanzan a jalar el jersey Ya suelta el pañuelo el carrito Ya suelta el pañuelo el carrito Saca la jugada La termina siendo personal El coreback sigue moviendo las piernas Y llega a la zona de anotación Touchdown Jaguares Estamos en la conversión de dos puntos Es mala El marcador actual es 12 puntos Jaguares 0 puntos 10 Marcador Play Pro La tiene el fielder número 17 Queda cerca de la yarda 24 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Un centro muy alto El coreback termina El coreback termina lanzando el ovoide Antes de que lo capturen Segundo down, las minas 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Entran los defensivos Se la pinchan al coreback Pero no van a tener ningún avance Tercero y largo por avanzar La jugada parece que pierde el ovoide El coreback La termina recuperando Jaguares Primera y gol Entran los defensivos Y no van a permitir ningún avance Que gran jugada defensiva de Jets Entraron solo esos tres jugadores Segundo hay gol Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Me parece que son trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se la dan al corredor Entra solo Y llega a la zona de anotación Touchdown Jaguares Van a intentar el punto extra Hay pañuelos en el terreno de juego Y parece que el punto extra es bueno El marcador actual es 19 puntos Jaguares 0 puntos Jets Los van a dejar encerrados Cerca de la yarda 9 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Segunda y 10 yardas por avanzar Tiene el número 17 Tuvieron que ir todos los defensivos Para evitar que siguiera avanzando Parece que la jugada pasada Recupere el balón El equipo de Jaguares Ahora tenemos Primera y gol Lance el pase El coreback Y es completo Y se queda cerca de la anotación Segunda y gol A una yarda de tenerla De volver a anotar La jugada se la dan al corredor Número 4 Que entra a la zona de anotación Es Touchdown Jaguares Damos el intento de conversión Y es bueno Marcador actual 27 puntos Jaguares Imex 0 puntos Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual Es 27 puntos Jaguares 0 puntos Jets Ya tiene el fielder El número 1 Que no se deja taclear Sigue moviendo las piernas Ya tiene muy buena posición De campo Se quita otro tacleo Y llega a la zona de anotación Touchdown Jaguares Que gran jugada del fielder número 1 Que siguió todos los bloqueos Que le dieron Sus compañeros Y aún así Y aún así se quitó varios Varios tacleos Que gran jugada del número 1 Van a hacer la conversión de 2 puntos Movimiento del número 5 Lance el pase Este es incompleto El marcador actual es 34 puntos Jaguares Cero puntos Jets Cero puntos Jets Donde siguen que para el paisaje Vamos a empezar Vamos a empezar Segunda y tres yardas para avanzar Por avanzar Tercer y siete por avanzar Parece que pierden el ovoide Parece que sí lo recupera Jaguares Qué gran jugadas defensivas Se están viendo Que recuperan el ovoide Varias veces la defensiva Tiene la oportunidad y es ya los por avanzar Lance el pase El coreback tiene al hombre Es completo Touchdown Touchdown Jaguares Con esta jugada Damos por terminado este encuentro Con un marcador de 40 puntos Jaguares Cero puntos Jets Se termina el encuentro Con una diferencia de puntos En el estadio Palillo Martínez Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play Pro Con un recorrido En el estadio Palillo Martínez El Corte 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 Gracias.